¿Cómo es eso? ¡No mames! Oigan, ¿es neta? ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí? No se puede disparar, o sea, no se le puede dar. ¿Qué pedo? ¿Cómo así? O sea, mira, se transformó como una mamadita. Oigan, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué nos está pasando, cracks? ¿Es neta? El moro ni siquiera va a hacer nada, estoy seguro. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? No tengo granada. Oigan, ¿cómo es eso posible, chamos? ¿Por qué siempre salen puros hackers tres veces? ¿Qué te llamo? ¡A la bestia! Asesinato doble A ti, chamo, no se le puede hacer nada. Muérete, muérete acá, muérete, muérete. Muérete ya. No mames, pero que te mueras, hombre. No hay defecto, chamo, no hay defecto. Para mí sería bien, no sé, pero es que, creo, ¿qué rayos? Oigan, no mames, ¿qué es esto? Yo creo que es el fin de Free Fire, ¿eh? Es el fin de Free Fire, el chamo. Ahí está el chamo, mira. No me mates, morro. No me mates, rata. Primera sangre. No, 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 no me mates. Ay, chamo. No, mami. No tiene defecto para nada, no tiene defecto para nada. Asesinato doble. Asesinato triple. Ah, sí, 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 sí le sacan daño con granada. Corre, le goto. Granada, granada, extraña. Buena. No se puede hacer. No tiene defecto. Asesinato doble. No tiene defecto para nada, pero con esa granada se se puede matar. Chamo, chamo, no te maras, no te maras, por lo que más quieras. 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 Bueno, 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 bueno. A ver, tenemos chance, tenemos chance. Hasta los hackers sacan sus propios skins. Sí, no, ya valió cheto este juego, ya. Ya valió cheto este juego, chamos. ¿Qué pedo, oiga? Con las granadas hay que matar. Tú sigue con las granadas, compren granadas, granadas. Sí, granada, esa cosa de lanza granada, sí, sí. Eh, por eso no la dejé, porque con esta sí las tumba. Hay que estar juntos. Sí, 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 vamos por la esquina. No mames. No tiene defecto para nada. No, no, no creo que sea tan, no creo que tienen tiro a la cabeza, pero. Si se hace mal, le vuelvo la capa, pero. Que no sea el factor. Damien Desmond, reacción mal-string. ¿Ves, Damien? La vez, se lo. ¿Ves, el factor que tú, acá, a nuestra izquierda? Están arriba los músicos. No, pero yo no puedo hacer nada, no tengo lanza granada. Está bien tocado el hacker. Hay otro que está en algún lugar. Una granada, una granada. No. No le puedes hacer nada, tú, Bonnie, con una granada. No, mames. Esa arma de lanza popa, sí está bien lanza granada. No, chamos, dijimos que nos vuelve a salir hacker, ya no jugamos. Mira ese chamo, que eso es, hubo mucho. Ah, Guadalupe, ¿qué rayos está pasando con Garena? A ver, dígame, ¿qué rayos está pasando con Garena? ¿Cuál es el hacker? Ahorita lo reportamos. Dígame, ¿qué rayos está pasando con Garena? Con el juego, mejor dicho. No, mames. Pedro Antáurco Alonso siguió la página. A ver, juego. Este es el hacker. Se transformó al hacer 3 kilos. Esta chamo mató. Este es el hacker. Sí, así estaba normal y se transformó. Y ya no agarraba defecto. Que se ponga en el chamo. Tira la cabeza el 20%. Solamente no tiene defecto. No sé si es hacker o no, pero no tiene defecto esa ropa. Tal vez es un bug o tal vez es un hack. No sé, ¿qué creen que sea? ¿Estaba bugueado o es un hack? Bueno, ahí en el video dejen su comentario, chamo. A ver, vamos a checar. Vamos a reportarlo igual. Es que es un hack. ¿Será? Sí, porque cuando la primera ronda me mató y se transformó. Sí, sí, se transformó en un tiro, no. O sea, en un segundo. Sí, ya me tenía mi notación. Sí, realmente. Bueno, vamos a reportarlo así. ¿Y los demás? Ya los reporté a todos. Esta morrita, esta morrita no estaba dando capa, pero se tiró a la cabeza el 31, ¿no? Ay, chaval, por jugar con hacker. Es el maldito king de fire, chamo. Bueno, vamos a checar sus ID, pues. ID de la morrita. ID de la hacker. 21, 82, 83, 96, 38. 5, 46, 85, 44, 73, 0. Ya, chamos, ya tengo mucho contenido para mi canal, ¿eh? Vamos a cortar el video. Bueno, chamos, todos los días ando haciendo directos en FB Clacks. Nos vemos. Muchas gracias por ver el video.